Hace apenas una semana protestaron afuera de Palacio Nacional por la negativa de Walmart de México para recontratarlos como empacadores. Regresaron al mismo punto, pero esta vez para agradecerle al presidente la promesa que les hizo sobre negociar con Walmart su regreso a las tiendas. Y así celebraron. Pero su regreso no será inmediato. De acuerdo con el comunicado emitido por la tienda anoche, los 30 mil adultos mayores que estaban contratados como empacadores a través de un convenio con el INAPAM podrán regresar a trabajar solo si el semáforo epidemiológico esté en verde y comprueban tener sus vacunas contra el COVID-19. Situación muy diferente en otras tiendas de autoservicio, como Soriana y Chedraui, donde los adultos mayores ya regresaron a trabajar. Es el caso del señor Ricardo Bonilla, de 73 años. Fue el primero en regresar a una de las tiendas de Chedraui ubicadas al sur de la ciudad. Pero la espera fue dura. Me puse a trabajar desde agosto vendiendo agua en el semáforo de mi casa. Sí. Y eso me permitió sobrevivir mejor que los que no trabajaban. Claro. Y ahora combino ese trabajo con el trabajo de Chedraui. Sí. Mejoró mi economía. Mucho mejor. Mucho mejor. Y de salud, ¿cómo se siente? Bastante fuerte. No tengo ningún problema. Y me siento afortunado. Y como el caso del señor Ricardo, muchos más. Año y medio sin trabajo. Imagínate, Juan Carlos. Y muchos de ellos dicen, nos sentimos fuertes, nos sentimos útiles. Y esa es una forma, ese es un esquema que yo creo que en el país había sido exitoso, obviamente, hasta antes de la pandemia. Muchos supermercados los incorporaron inmediatamente de muchas cadenas. Veíamos aquí el caso de Chedraui. A ver, la política de Walmart es, ¿podrán regresar siempre y cuando el semáforo epidemiológico esté en verde? Pregunto. Y estén vacunados. Bueno, y estén vacunados, claro, claro, claro. Que ya todos, en teoría, estarían vacunados si tomaron la decisión de hacerlo por la edad, ¿no? Sí, o sea, por el rango de edad, sí, salvo que hayan decidido no hacerlo. Oye, pregunto, a ver. Y del semáforo epidemiológico, ¿cuál? ¿Del de López-Gatell o el del Estado? Porque el de López-Gatell a Puebla lo ubica en verde y al Estado, el del Estado nos ubica en amarillo. Se me hace que el federal. El federal, ¿verdad? Yo creo que sí. Siento que para estas empresas transnacionales se han de ir con el federal. Pero sí, nosotros estamos en amarillo, nunca hemos estado en verde. Sí. Para el Estado. Sí, para el Estado. Pero es una buena noticia, nos da mucho gusto, Juan Carlos. Hay personas que de eso dependen y si ya están vacunados y si los están cuidando en esos lugares, qué bueno que puedan tener ese ingreso porque nadie le está pasando bien en estos momentos económicamente.